¡Suscríbete al canal! Delegación Álvaro Obregón 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 Pedimos ayuda para realizar a Celina Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la Delegación Álvaro Obregón. Celina Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la Delegación Álvaro Obregón. Celina Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la Delegación Álvaro Obregón. Celina Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la Delegación Álvaro Obregón. La delegación Álvaro Obregón La delegación Álvaro Obregón